Nosotros teníamos muchos problemas con Suárez por el tema del peso, del peso. Salíamos del parque central y Suárez estaba en el corno de la vereda comiendo una bolsa de bizcocho y un refresco. Un refresco. Claro, aquí él reconoce, él reconoce lo primero que tuvo que cambiar fue... Pero cuando va el Groningen, volvió Suárez, hicimos una reunión, porque fue nuestra primera venta. Suárez en el 87, nacido en el 87, en el 2000 tenía 13 años. Se vendió en los 18, el proceso exacto, 5 años. Ese pasó por todas las divisiones. A los 18 años se vende para el Groningen. El Groningen, nuestra primera venta del club, nuestro éxito, nuestra carta de presentación. Un millón de dólares, o 950, 900. Vuelve, vamos a hacer una reunión con Luis, ¿qué encontró en Europa? Para nosotros vendía un jugador para Europa, era nuestro producto. Y lo vimos flaco, le dijimos, oh, el pantalón te queda alugadito, no tenés más cola, antes te apretaba todo, no te cerraba nada, los botones te explotaban. Y dije, ¿qué haces? El profe te mata. No tenemos profe en el Groningen. Y dije, ¿cómo no hay profe? No. ¿Y quién hace el calentamiento? El capitán. Dije, hombre, ¿le ha ido a universitaria? O sea, no es el Ajax, que después él fue, ¿no? Claro. Digo, uno le dice, pero ¿y cómo hiciste para bajar de peso? Y el técnico me paró, regaló la balanza, si no bajas 3 kilos los sábados. Para jugar, no juega más. Y ¿sabes lo que dijo? Yo me quiero ir a Barcelona. Nos reímos, ¿no? Dijo él eso. Dijo, yo me quiero ir a Barcelona porque la familia de mi novia, de la Cingada, estaban al lado. Entonces, yo me quiero ir ahí. Y nos reímos. Y Luis, ¿y cómo bajaste? Porque ahora dejé las harinas, dejé los postres, dejé los dulces y bajé de peso. Y acá tuvimos 5 años luchando contigo para que bajes de peso. Y él dijo, quiero ir a Barcelona. Y fue. Y la verdad, nos reímos. ¿Cómo vamos a ir a Barcelona? La cabeza ha sido la clave. La cabeza, la cabeza. Es tremendo, es tremendo. Es un depredador. Ahora, ¿quién era mejor de todos esos en formativas? Cauterucho. Cauterucho. Cauterucho era mejor. Luis, después de quinta, lo empezó a pasar por la intensidad que tiene Luis. Luis te rompía el pecho a los goleos, le rompía el pecho, raba dos, tres goles. Cauterucho era fino, técnico. Fornalloli muy bueno, bajando y jugando. Era como un 10 jugando de 9. El Cauterucho era muy completo, muy completo. Entonces vos decías, ¿cuál Cauterucho? Pero Luis era intenso. Tenía la fuerza de pronto que no tenían los otros dos. Y esa intensidad lo llevó a que se ganó el puesto, se los comió y rajó.